Que metan a nominar a una pinche india que dice Si señora, no señora Si señora, no señora Y que la metan a una terna, a la mejor a tenis A mi me parece, es exagerado No lo vayas a publicar porque se le viene a decir Te voy a decir una cosa Yo creo que están para premio, pero no para mejor actriz Perdóname, pero no para mejor actriz Revelación O sea, ni ella ni Marina Hola amigos, solamente para decirles que estamos aquí en una comunidad en el DF Disfrutando a mi querida Isaura Espinosa Saúl Reynoso, mi querido Sergio Goy Gilberto y Verónica de Anda Omar Goy Estamos disfrutando aquí, disfrutando el Día del Amor y la Amistad Solamente quería decirles que los quiero mucho Les mando muchas bendiciones